Hola muchachos, espero que estén bien. En este video les voy a explicar cuáles son los indicadores y los temas que vamos a trabajar en este periodo, cuáles son los puntos y las cosas claves que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar las actividades de este periodo. Veamos. Bueno muchachos, el nombre de esta unidad es números racionales y se representa con esta letra, es una Q mayúscula. Otros números, otros conjuntos que conocemos son el conjunto de los enteros y el conjunto de los naturales. Por eso vamos a agregar este nuevo símbolo a nuestro vocabulario matemático, que es la Q doblecita aquí, que representa los números racionales. ¿El logro cuál es? El logro es representar números racionales por medio de la recta y resolver problemas con operaciones enterracionales. ¿El primer indicador cuál es? Reconozco el conjunto de los racionales y sus características. ¿Qué temática se verá allí? Vamos a ver, fracción indicada. Vamos a ver, representación gráfica. Obviamente hay una fracción. Elementos y clasificación. Vamos a ver también allí el conjunto como tal de los racionales, que son los números de la forma A sobre B y forma también decimal. Dentro del conjunto de los racionales se encuentran tanto las fracciones y algunos decimales. No todos, ya veremos por qué más adelante. Indicador 2. El indicador 2. El indicador 2 es represento y ubico números racionales sobre la recta y establezco relaciones de orden. ¿Qué se ve allí? Pues representación en la recta. Ubicar números racionales en la recta. Vamos a comparar también números en la recta para establecer esas relaciones de orden como quieras mayor que, menor que, utilizando estos símbolos y el igual. El indicador 3 es determino la expresión decimal de un número racional y los operaciones básicas con decimales. Aquí es donde se relacionan, vale la redundancia, las fracciones y los decimales. Acá vamos a ver conversión de una fracción a decimal y viceversa. ¿Sí? Vamos a transformar un número decimal a una fracción, un número fraccionario a un número decimal. ¡Qué pena! ¿Qué otro tema veremos allí? Operaciones entre decimales. ¿Cómo multiplicar dos decimales? ¿Cómo dividir un decimal entre un decimal? ¿Cómo dividir un decimal entre un entero? ¿Sí? Cosas como esas vamos a ver allí. Y el indicador 4 es realizar operaciones entre números racionales. ¿Qué vamos a ver allí? Aquí, pues, operaciones combinadas, pero entre racionales. Lo mismo que vimos en el periodo anterior, pero eran con números enteros. Aquí vamos a utilizar también corchetes, paréntesis, llaves, pero con fracciones, con operaciones entre fracciones. Entonces, cosas para recordar, muchachos. Los números fraccionales son de la forma a sobre b o de la forma decimal. Un ejemplo, 1,2. Otro ejemplo, 0,0024. ¿Sí? Son números decimales, pero que se pueden representar como una fracción. Otro, por ejemplo, los famosos periódicos. Digamos, 2,26 periódicos. Cosas para recordar aquí, muchachos. Simplificar. Si no lo sabemos, repasar los criterios. De divisibilidad. Listo, chicos. Estar muy pendientes en la plataforma. Me pueden escribir, tanto cuando esté conectado en los chats o en los videochats. O me pueden dejar un mensaje por interno o privado que yo les respondo. Bueno, feliz día, muchachos.